Presuntos integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Guión, fotodei1.wp.com Mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación contra los robachicos. Guión, foto de www.lasillarotarm.com.mx Mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación contra los robachicos. Guión, foto de www.lasillarotarm.com.mx Ante el aumento en las redes sociales de la presencia de presuntos secuestradores de niños, el Cártel Jalisco Nueva Generación publicó una advertencia a los presuntos robachicos. Presuntos miembros del CJNG que operan en Cihuatanejo aseguraron en las redes sociales que no permitirán el robo de niños ni el ingreso de personas de otro país que vengan con esas intenciones a su zona. Y en una segunda publicación pidieron a los habitantes de Cihuatanejo e Xtapa que le confirmen si la información sobre el robo de menores es cierta, pues ellos no tenían conocimiento de los hechos e incluso exhortaron a avisarles si han visto algo para poder cazar a los presuntos responsables. Cabe señalar que diversas autoridades de varios estados se han postulado sobre la falsedad de la información que circulan diversas redes sociales y aseguran que es falso que se estén robando a menores de edad para vender sus órganos. Incluso han pedido a la población evitar compartir dichas publicaciones. Sin embargo la difusión de este tipo de noticias ha generado una psicosis en diversos estados, que han causado situaciones alarmantes, como el hinchamiento y homicidio de cuatro personas, por presuntamente ser robachicos. Guión e información de la silla roba.